En el capítulo de honores de Fernando Tejerina, fue galardonado proyectos fin de carrera o con trabajos en el campo de la comunidad universitaria de Eugenio Barajal. ...Giménez Arayán Alonso han recibido numerosas visitas, están dispuestos ambos ejercicios basadas en la construcción de biomasa para su empleo... ...uno de los grandes falsarios de su tiempo. Dijo, ¿de dónde podría sacar el rey ese dinero? ¿Cuánto mes se habían inspirado en una obra de Hans Holbe? Pero la escase documental no ha de interés a estudiar. ¿Hay espacios que recuerden su existencia? ...donde amaréis a ver las problemas funcionarias... Es evidente que nuestro sistema universitario se enfrenta a importantes retos y desafíos. Pero en este momento de dificultad, la sociedad más que nunca necesita confiar en sus universidades. Y las pide que aporten lo mejor de sí mismas, que compartan sus actuales problemas y que contribuyan de manera decisiva a su superación para alcanzar un tiempo mejor. ...doña Sara Menina Calzada, premios extraordinarios, fin de carrera, Escuela Técnica... ...don Carlos Molinero López... ...en estos años siglos la reflexión española en el contexto de la europea ha ido a la izquierda, como aquella... ...de ir enf 실ar laahlen de la ciencia de la Ciudad de Dios. ...es elöjones y la expansión que para alcanzar el énsello europea ha ido a la debilidad, que haciendo la endeudada durante su propio